Lunes 16 de Enero del año 2017 Estamos con Nígmer Evans Nígmer, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias por estar aquí Nígmer, queríamos, de acuerdo a lo que hemos hablado, tener unas palabras tuyas porque hay la amenaza evidente de que te van a meter en chirolados que te van a meter presos te van a meter presos por X razones, no sabemos cuáles son todavía esperemos que no pases y la oportunidad de, te dije, bueno, vamos a grabar algo si te venden presos, lo sacamos la oportunidad de que tú digas, ¿cuál es tu posición? ¿por qué tú crees que esto puede pasar? o ¿qué está pasando? se han tejido muchas amenazas y bueno, hay rumores que a veces se convierten en realidad y otras veces no ¿qué tienes que decir tú al respecto? lo primero es describir qué está pasando está sucediendo una ola de rumores hasta ahora son rumores ahora, ¿de dónde vienen los rumores? esta es una tercera oleada de rumores que se está generando el año pasado ya había sucedido pero no había sido público no había sido tan público los rumores venían fundamentalmente de gente llegada al gobierno de algunos funcionarios en el área de inteligencia que todavía tienen contacto con uno estaban advirtiendo la posibilidad de que esto sucediera gente además de fuerzas laborales incluso recuerdo de gente allegada a la Universidad Central de Venezuela que en algún momento se comunicaron conmigo advirtiendo de esta posibilidad estos rumores se ubican además en el contexto de una oleada de otros nombres que acompañan la posibilidad de que esto suceda el año pasado, la última del año del año pasado, la penúltima del año pasado se decía que entre los que estaban con la posibilidad de ser detenidos estaba Clíber Alcalá, estaba Juan Barreto y se había rodado en mi nombre alguna pequeña matriz de opinión que se denoró en algunas redes sociales pero el asunto se calmó nosotros no quisimos hacer un escándalo de algo que era absolutamente incierto ahora, ya para mediados de diciembre empieza a suceder nuevamente la escalada de rumores en relación con la información que maneja gente allegada de nosotros de algún nivel medio y alto del gobierno que empieza por afinidad y por aproximación al proyecto de Embarada Socialista a advertir la posibilidad de que en el caso de Enigma Evans se podía generar algún tipo de acción de detención o de orden de captura no queda claro en las causas pero nuevamente se ubica en el mismo plano de la posibilidad de que esté acompañada de otras detenciones eso no paró desde el 15 de diciembre apenas por el asunto del azueto bajó un poco el nivel y ya para el primer fin de semana del mes de enero empieza a intensificarse la denuncia me llama gente allegada nos reunimos empiezan a informarme de esta intencionalidad algunos empiezan a especular cuáles podrían ser los motivos algunos pero todos coinciden en un punto fundamental que es que hay una motivación política como consecuencia del hecho de que las posturas críticas y las propuestas que hemos asumido no solamente en lo personal sino en el marco de pertenecer a una organización política como marea socialista empieza a generar perturbación cada vez mucho más seria en el gobierno pero la intensificación definitiva del asunto se genera y el punto de inflexión es en el momento en que es nombrado la nueva parte del gabinete y la vicepresidencia de ahí empieza no solamente ya a generarse rumores por diversas vías me llama gente del estado Carabó me llama gente del estado Lara se comunica conmigo gente de algunas instituciones del estado me dan la información de que hay una sala situacional montada en el ministerio interior y justicia generando todas unas matrices y todo todo al final lo que coincide efectivamente es que los nombres que están en este momento aparte de algunos nombres y algunas acciones concretas que se han tomado en el marco de lo que se ha llamado el comando antigolpe pues nosotros también entramos como un sector chavista crítico de izquierda a ser parte de un objetivo de este comando antigolpe a esos nombres se incorpora también nuevamente Cliver Alcalá y ahora se incorpora también a Rodríguez Torres que se ha generado también toda una serie de opinión en relación con la posibilidad de su detención a través del SEBIN no ha pasado sino solamente de esta ola de rumor pero nosotros hemos decidido tomar un pie adelante en relación con esta acción ya no solamente nos quedamos con el rumor sino que lo hacemos público y lo hacemos público en función de poner en evidencia que no solamente esto está pasando sino que es parte del conjunto de unas acciones de amedrentamiento en el caso específico de María Socialista en contra de nuestra organización y que es una acción absolutamente sistemática que viene acompañada no solamente de la negación de María Socialista como una organización con tarjeta electoral estamos esperando miembros de la sala electoral tan eficientes para darle respuesta a las demandas del Ejecutivo nosotros los ciudadanos de a pie los ciudadanos los vulgares ciudadanos de a pie que somos de izquierda estamos también esperando la respuesta de la sala electoral desde hace más de un año en relación a nuestra situación después de haber concurrido a una audiencia ¿qué respuesta ha habido hasta este momento? solamente la audiencia y después de eso en plena audiencia se nos hizo un juicio político se nos cuestionó que nos llamáramos socialistas y después de eso no ha habido sino silencio administrativo pero a eso también debemos sumar en el contexto de todo este tiempo los despidos de compañeros de marea socialista de instituciones del Estado ahí está el caso específico de Gustavo Martínez en Fama de América que simplemente duerme en los labureles del silencio en relación con el desmán y la desproporción de esta acción está también las amenazas y el acoso al que es objeto permanentemente aporrea.org del cual hay miembros de marea que forman parte también de la directiva de aporrea.org y se ha puesto y se ha sometido al escarnio público también la posibilidad de que el medio sea atacado cibernéticamente de que pueda ser objeto de algún tipo de represión o de algún tipo de censura también los señalamientos en contra de otro de nuestros voceros de Gonzalo Gómez a quien permanentemente algunas matrices de opinión a través de las redes sociales lo están señalando de tarifado pagado por la CIA contra revolucionarios igual que a mí igual que algunos otros miembros de marea socialista de los cuales permanentemente desde los laboratorios del MINCI desde los laboratorios de redes sociales del MINCI se trata de posicionar toda una serie de cuestionamientos en relación a nuestra postura crítica de izquierda no sumisa no palangrista en relación a lo que está sucediendo hoy en el país en relación con lo que vive y padecen los venezolanos entonces como nosotros hemos asumido esta postura y hemos dicho nos hemos puesto un paso adelante para avanzar en la constitución de un referente político emergente distinto alternativo hemos estado planteando una serie de medidas económicas necesarias para salir de la crisis entre las cuales sin duda alguna está la necesidad de una auditoría pública y ciudadana porque lo que estamos denunciando es el problema de corrupción y de desfalco a la nación por parte de la burocracia y por parte del capital pero también hemos estado señalando en estos últimos tiempos la necesidad de que haya una respuesta política a la crisis hemos apoyado como derecho al referéndum revocatorio un derecho constitucional que ha sido vulnerado y pisoteado no solamente por el PSUV sino que también ha sido pisoteado por la mesa de la unidad democrática al momento de utilizarlo como recurso político y después abandonarlo como hemos confrontado la polarización y como estamos diciendo que es necesaria la constitución de un referente político distinto a esa polarización que nazca de las fuerzas vivas de los sectores activos que den un paso adelante en relación con la necesidad de marcar las directrices para que las organizaciones políticas podamos acompañar las demandas reales de los ciudadanos que hoy están pasando el trabajo que están pasando como consecuencia del hecho de que el gobierno ha sido incapaz de poder subsanar los problemas de déficit presupuestario que están inducidos por la caída del precio del barril del petróleo como nosotros hemos denunciado el hecho de que aquí se está pagando una deuda externa que ayer el presidente Maduro en su alocución presidencial pulso en evidencia frente al TSJ además frente al TSJ y no frente a la Asamblea Nacional siendo el primer presidente de nuestro país que hace ese tipo de acciones frente al TSJ y no frente a la Asamblea Nacional como así lo puso en evidencia Nicolás Maduro de que pagamos 17 mil millones de dólares de deuda externa y solamente dispusimos 5 mil 219 millones de dólares para lo que fueron los gastos corrientes la necesidad de la adquisición de las cosas fundamentales de este país en relación con el ingreso a las divisas lo que equivale a menos de un tercio de lo que pudimos disponer para el gasto de nosotros en relación al ingreso que generó el país pagando la deuda con los niños que mueren de cáncer pagando la deuda externa con las obras paralizadas pagando la deuda externa con el salario de la gente con el hambre de la gente como nosotros hemos puesto en evidencia eso y decimos que esto no es socialismo ni es un gobierno socialista ni es un gobierno chavista que es un gobierno contrarrevolucionario que es un gobierno antichavista entonces por supuesto nosotros hoy nos hemos convertido en un objetivo para algunos sectores del gobierno una piedra en el zapato que nos consideran una piedra en el zapato y unos indeseables nosotros los indignados para el gobierno somos indeseables pero sepa usted presidente de la república sepa usted gobierno que acompaña al presidente de la república que nosotros vamos a seguir de pie seguimos de pie y seguimos dando la cara que no hay ningún tipo de amedrentamiento que pueda detenernos que seguimos siendo una organización política de izquierda una organización política que está tratando de proponer y hace el esfuerzo de organizar y proponer a las fuerzas vivas de este país para que podamos dar al traste en relación con el desgobierno y con la indolencia de las políticas que se están desarrollando hoy en día desde la gestión del presidente Maduro ahora mismo pretender que haya una auditoría pública y ciudadana no suena un poco inocente de que el gobierno intente investigar si hace mismo o que permita nosotros nosotros no le estamos pidiendo ya al gobierno que lo haga porque estamos conscientes que el gobierno ya no desea hacerlo por eso es que nosotros deseamos ser gobierno para poderlo aplicar y por eso es que nosotros nos estamos organizando porque queremos ser una propuesta para el país para poder ser gobierno en Venezuela y por eso es que nos quieren detener porque nos estamos convirtiendo en una propuesta para ser gobierno y ahí es en donde le duele y en donde se ponen de acuerdo los dirigentes de la mesa de la unidad democrática con los dirigentes de la MUD para sacarnos del juego para hacer la trampa del polvo cósmico y la arena de playa tal como lo dijo Ramón Aluba al principio del 2015 sacar todo lo que esté por fuera de la polarización porque les preocupa que una opción distinta alternativa o como la gente comúnmente lo llama una tercera vía nazca en el país para poder canalizar todo ese descontento que hoy existe entre una población altamente politizada pero altamente despartidizada porque la gente lo que tiene es una profunda decepción de los actuales partidos políticos por eso es que nosotros estamos convocando a que la gente vuelva a agruparse en su sector social que los estudiantes se activen que los trabajadores se activen que los pensionados se activen que los transportistas se activen que los profesores que los docentes por cierto que acaban de tener su día de celebración de conmemoración en relación a lo que es un rol tan importante como es el de ser maestro en este país y lamentablemente hoy el sector de los maestros para lo único que sirve es para recordarlo ese día porque el gobierno al final no responde con unos salarios dignos en función del rol estratégico de ser docente pareciera que es mucho más importante sin dejar de lado pero parece que es más importante para un país que gane mejores los militares que los docentes yo creo que los dos deben ganar bien pero no tengo ninguna duda que los docentes deberían ganar mejor que los militares ahora Inés hablando un poco de los militares hay una pregunta que se me ocurre si sucediera esa detención que trae los rumores ¿es sometido el ciudadano a lo que se llama yo no soy jurista pero le digo al respecto los jueces naturales los jueces naturales son un civil son los civiles los jueces naturales son los militares siempre que no actúen en el ámbito civil porque serían los jueces civiles ¿qué piensa Nils Mereva si a ti se sometieran a la jurisdicción militar? bueno como estamos en el marco del desarrollo de un comando antigolpe no podría sorprender que una decisión política de amedrentar a la izquierda en nuestro país trate de implicar el hecho de que no seamos sometidos a juicio militar yo no sé si eso sería la intención pero por supuesto que estaría totalmente desproporcionado y por fuera absolutamente del marco constitucional el hecho de que traten de señalarlo a uno especialmente en algún ámbito militar sepa quienes dirijan un comando antigolpe que parece que desconocen que los golpes solamente los dan los militares entonces cuando el gobierno instaura un comando antigolpe está diciendo que está generando un comando en contra de un sector militar porque está sospechando que un sector militar va a dar un golpe de estado pero además si estuviésemos armando un comando antigolpe en el país que no solamente atendiera a un sector militar sino que estuviese pendiente realmente de las causas sobre las cuales se puede generar un golpe de estado entonces ese comando antigolpe debería ser un comando anticorrupción y debería empezar a meter presos a todos los burócratas que durante estos últimos años han defalcado a la nación por más de 475 mil millones de dólares si realmente hubiese un comando antigolpe en este país no sé cuántos funcionarios que hoy forman parte de ese comando antigolpe deberían estar detenidos presos deberían ser enjuiciados por mínimo corresponsabilidad en relación al desfalco de la nación hay funcionarios del gobierno que hablan de diputados ex funcionarios y ex ministros y ministros que hablan de que no hay pruebas no, no hay pruebas ustedes no tienen pruebas de que nosotros hemos robado pero hay algo que se llama los signos exteriores de riqueza si usted yo no sé cuánto gana un ministro ni cuánto gana un diputado pero si usted gana 100 mil 200 mil 300 mil y tiene una mansión y tiene finca y tiene casa en la playa y tiene casa en el exterior y deja constantemente que usted está robando a menos que demuestre lo contrario hoy nadie que viva de su salario tiene la probabilidad de poder tener ningún tipo de acceso a lujos mucho menos viajar al exterior a vacacionar mucho menos tener propiedades tierras fincas como tú muy bien lo has afirmado y por supuesto mucho menos disfrutar de opulentes fiestas desproporcionadas para celebrar cualquier cosa y mucho menos utilizar ropa importada de marca original para poder sacarle en cara a la gente lo que gana la utilización de relojes caros de joyas sin duda alguna que como la gripe el dinero no se puede simular efectivamente es fácil detectar quienes de alguna u otra manera en muy poco tiempo han acumulado mucha riqueza y que ha sido a través de los guisos que se han hecho a través de los convenimientos cambiarios del país porque fundamentalmente ni siquiera ni siquiera como en la cuarta ni siquiera como en la cuarta que la burguesía parasitaria le pedía los recursos al gobierno para poder montar empresas que después no aprovechaban y adquirir medios de producción que al final no eran aprovechados pero trataban por lo menos de justificar y montaban alguna empresa y justificaban el asunto montando algún medio de producción para después simplemente lanzarlo a la quiebra o no ponerlo a producir aquí es peor porque aquí el robo es absolutamente financiero se han sofisticado y ahora no es necesario justificar absolutamente ningún tipo de adquisición es solamente acceder a dólares preferenciales del gobierno voltearse y venderlos es una especulación de centrífuga financiera a través de la especulación con los bonos de PDVS y los bonos soberanos es la posibilidad que se tiene del acceso al privilegio del control de cambio lo que está generando una nueva clase social una nueva casta enquistada en el entorno del gobierno del presidente Maduro lo que podríamos llamar entre otros madurismo que está hoy imposibilitado de disfrutar a plenitud todo lo que se han robado pero al final dejan siempre evidencia y huella efectivamente una auditoría pública y ciudadana podría ser objeto de ser conducida por la ciudadanía en el criterio de que estos funcionarios y empresarios nuevos empresarios o viejos empresarios beneficiados por el control de cambio por el tipo de control de cambio tengan que darle cuenta al país de cómo viven y por qué viven de esa manera porque sin duda alguna que aun cuando puedan tener alguna limpieza desde el punto de vista del manejo de sus recursos en apariencia pues hay cosas que hay que dudar y hay cosas que hay que preguntar ahora ante la reaparición digamos en la vida nacional de la Contraloría General de la Nación que estaba no sabemos estaba herposo estaba ausente ante la reaparición de la Contraloría no le corresponde a la Contraloría que está dando señales de vida investigar esta situación sé que dentro de la Contraloría hay funcionarios honestos sé que hay dentro de la Contraloría gente que está haciendo investigaciones y que se está viendo impedido de poder profundizar o hacer público o hacer reflejo de esas investigaciones durante muchos años el informe anual de la Contraloría refleja una serie de investigaciones interesantes que el gobierno no pone la luz pública pero últimamente no solamente es eso sino que se le impide a los trabajadores que investigan dentro de la Contraloría que profundicen en relación con casos específicos de malversación de fondos y de utilización de recursos públicos de manera inadecuada creo que es importante decirles a esos funcionarios que forman parte de la Contraloría que la omisión es un problema que también conduce a imputación de responsabilidades por una parte pero por otra sabemos que ustedes pueden ser lo suficientemente valientes desde el punto de vista patriótico de pensar en su país para que esa información salga a la luz pública una auditoría pública y ciudadana tiene que contar entre otras cosas con gente honesta de la Contraloría que pueda facilitar el acceso a la información de la investigación no podemos nosotros instaurar instalar hoy desearíamos hacerlo pero no podemos una auditoría pública y ciudadana sin que haya una facilitación del acceso a la información requerida para poder profundizar y llegar a la concreción de la posibilidad de sanciones de quienes han defalcado la nación y la única manera de hacerlo es contando con entre otros aquellos funcionarios honestos de la Contraloría de la República ahora tú eres politólogo Neymer ha estudiado la política las formas políticas de distintas formas hace muchos años mi hijo me preguntó era pequeño me preguntó papá ¿por qué roban tanto? estábamos en la Cuarta República roban los jadecos roban los copellanos robaron cuando estró Caldera robaron robaron en la Quinta República robo 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 la naturaleza del venezolano es ser ladrón ¿qué es lo que pasa? Neymer desde el punto de vista antropológico ¿por qué esa tendencia al robo fácilmente es la mano? no lo es no hay una atribución genética no hay una atribución cromosómica del venezolano en relación con la corrupción el problema es el modelo económico y político que hemos enarbolado en el último siglo el problema es que el rentismo petrolero como concepción de modelo en el país no solamente ha fracasado en cuanto a la posibilidad del sustento y la generación económica sino que ha fracasado éticamente en el momento de mayor riqueza del país es en donde más se profundizan las desviaciones éticas porque al final nos hemos vendido nosotros mismos como venezolanos que tenemos el derecho y la obligación de tener nuestro pozo de petróleo en el patio y recibir nuestra gota de petróleo nuestra riqueza porque nos han dicho que el país que Venezuela es un país infinitamente rico el problema fundamental es que hemos desviado el valor de la posibilidad de la riqueza porque no la sustentamos en relación con el trabajo y ese es un elemento fundamental no hemos en Venezuela hay mucha gente que trabaja mucho el problema es que hemos desviado además el valor real del trabajo hacia valores terciarios y no hacia los valores de la producción no hemos orientado el trabajo del venezolano hacia la producción de riqueza con base en la posibilidad de procesamiento de materias primas y en el enriquecimiento de las mismas hemos alimentado el extractivismo y ese rentismo extractivista por supuesto y además primario sin duda que aguas abajo lo que genera es una profunda dependencia y además también una dependencia que dependiendo de las fluctuaciones del mercado internacional nos ubica en un plano de opulencia lo que pasó en el está barato dame dos de Carlos Andrés Pérez uno lamentablemente pasó también en el periodo de gobierno del presidente Chávez porque no supimos administrar la riqueza para los momentos de pobreza porque lamentablemente en el mundo entero países petroleros que vivieron la misma fortuna de nosotros en la riqueza hoy no están pasando el mismo trabajo que nosotros porque tuvieron la capacidad de ahorrar de administrar y no me vayan a decir a mí que los países árabes no son más objetos de ataque del imperialismo que Venezuela y sin embargo han tenido la posibilidad de acumular y de prever y de planificar en el tiempo porque aunque no dudo que haya corrupción en esos países no era una política de Estado y lamentablemente en estos últimos años la corrupción es una política de Estado y por supuesto que eso desvirtúa absolutamente todo lo que es el valor de la posibilidad de revertir un modelo así sea en nombre del socialismo en la cuarta se fugaron 125 mil millones de dólares de los cuales 70 mil millones de dólares fueron registrados de manera correcta en los últimos 10 o 15 años de gobierno de la cuarta república hoy se calcula que la fuga es de 475 mil millones de dólares la deuda externa en la cuarta eran de 30 millones de dólares 30 mil millones de dólares hoy la deuda externa en Venezuela se dice que es de aproximadamente 110 mil o 120 mil millones de dólares sin contar deudas con China y con Rusia entonces como nosotros vamos a poder darle un huelco a este problema tan serio que es el de tener inoculado en el en el en céfalo el modelo del rentismo petrolero y pensar que a todos nos corresponde una gota de petróleo un chorro de petróleo bueno lo primero es que lo estamos viviendo ya el resultado del 2016 nos dice claramente que si no trabajamos no vamos a disfrutar aún a pesar de que tengamos mucho petróleo pero el asunto ahora es en qué trabajar cómo orientamos el trabajo mientras tenemos un gobierno que se dice socialista pero no estimula el trabajo no valora el trabajo no le da fortaleza al trabajo y no le da retribución honesta y correcta un justo valor al trabajo pues cada quien hoy está buscando irse del país en una proporción importante a otros países en donde irónicamente incluso siendo capitalistas te pagan mejor que en Venezuela porque te valoran mejor tu trabajo entonces cuál es el modelo que se está desarrollando en el país es la profundización del rentismo petrolero o es la profundización de un capitalismo de estado exacerbado absolutamente desviado en relación con la realidad que hoy vive el país ahora para hacer un cambio de ese panorama que tú nos escribiste muy bien podemos partir de la concepción granciana del cambio hegemónico del cambio de la cultura un cambio cultural profundo de los ciudadanos pero aparentemente el ministerio de la cultura y quienes lo han ejercido y a quien nombramos ahora el hermano de Chávez ex gobernador del estado guarina no estamos jugando mucho al cambio cultural no juegan al cambio cultural es un ministerio de la cultura orientado a actos culturales ¿cómo podemos hacer nosotros para cambiar la mentalidad y el accionar de nuestros habitantes de nuestros hermanos de nuestros camaradas de los que no son camaradas de nosotros cambiar su concepción y su cambio de valores que permita todo eso que tú asomas mira Luis el ser humano actúa por referencias y cambia con base en emulaciones ¿qué quiere decir esto? que si uno de los factores fundamentales de modelación de la sociedad es el político son los políticos que tienen exhibición pública permanente que la gente está pendiente de ellos que se comunican y que transmiten sus ideas pero además también transmiten su forma y estilo de vida y si estos políticos no cambian su forma de vivir entonces no pidamos una revolución cultural pidamos que los políticos sean honestos que los políticos demuestren con transparencia cómo viven cuál es su estilo de vida y que evidentemente la modifiquen porque estamos cansados de políticos con escoltas estamos cansados de políticos con camionetas blindadas estamos cansados de políticos con caravanas en la calle lo que nosotros hoy estamos pidiendo y de viajecitos en jets privados no vemos a ningún político del gobierno montarse en conviaza o en aeropostal los vemos saliendo de jets privados desde el aeropuerto Caracas o desde Rampa 4 en el aeropuerto de Maiketía o sea lo que estamos viendo lamentablemente es una degeneración profunda de aquellos que deben ser referentes desde el punto de vista ético desde el punto de vista de la conducta de la modelación cultural por eso es que es inevitable y es una exigencia es un clamor popular el hecho de poder ver a algún político montado realmente en el metro más allá de cuando se montan para tomarse las fotos o que puedan utilizar una camionetica o que se pare en un semáforo con su vehículo sencillo y humilde esperando a que cambie el semáforo para poder seguir no vemos a grandes vehículos con vidrios oscuros blindados con escoltas y mosquitos como se dicen abriéndole el paso a estos personajes humillando y dejando de lado el derecho del ciudadano de libre tránsito en el momento en que se mueven ni decir cuando están en algún sitio con estos escoltas grotescos que empujan a la gente y que ofenden y distancien al político ¿será que alguna vez veremos a algún político con un carro humilde y sencillo especialmente funcionario público moviéndose por la ciudad comprando en un mercado quejándose por los altos precios y además haciendo cosas por modificar esto haciendo colas en algún momento para poder comprar algo buscando en una farmacia algún medicamento no vemos a ninguno de ellos viviendo la vida cotidiana del ciudadano pero además tampoco lo vemos con la posibilidad de demostrar su humildad porque simplemente pareciera que no la teniera que no la tuviese entonces creo que la gran revolución cultural que hoy está pidiendo el país para la superación del rentismo petrolero partiría de gestos tan sencillos como la humildad de los funcionarios de ser ciudadanos comunes ahora dentro de todo este panorama patético que estamos viviendo Nismereva que un hombre todavía hoy tiene esperanza de que el país va a transitar camino de progreso en el futuro mira si no lo pensara si me hubiese ido yo del país si no fuese así no estuviese aquí declarándote en este momento Luis además agradezco a Porrea y a ti el gesto de la posibilidad de abrir esta ventana para poder aclarar algunas cosas en este sentido porque si tuviésemos algo que ocultar estuviésemos escondidos y si estuviésemos y si tuviésemos una profunda decepción y temor de que esto no pudiese cambiar ya nos hubiésemos ido como muchos lamentablemente están intentando irse aquellos que se van les digo que nos queda hay unos cuantos en Venezuela que nos estamos quedando para poder garantizar que ustedes regresen no los voy a cuestionar porque se van pero si en el momento en que requiramos que regresen no regresen ahí si estaremos hablando de gente que no le duele su país en todo caso nos quedamos unos cuantos en el país tratando de dar la cara tratando de batallar y tratando de crear las condiciones para que eso suceda y eso parte evidentemente de la necesidad de un cambio ético político económico social no es a corto plazo Luis porque el asunto no puede llenarse de demagogia ni tampoco de promesas sería absurdo pensar que con un cambio de gobierno todo se va a resolver pero ojo nosotros como María Socialista estamos ofreciendo la posibilidad de convertirnos en un referente para aportar hacia ese cambio de esa transformación porque no creemos que ni la mesa de la Unidad Democrática ni el Partido Socialista ni Venezuela lo representen y en ese sentido hacemos un llamado a los hombres y mujeres y jóvenes honestos de este país para que podamos unir las manos no necesariamente para que formen parte de María Socialista ojalá pudiesen serlo pero en cada uno en su espacio poder articular potenciar las fuerzas vivas de este país para que cada uno en su espacio pueda aportar realmente hacia la transformación y el cambio que requiere el país y eso implica una mínima organización debemos organizarnos no podemos permitir que nos sigan humillando pisoteando dividiendo fraccionando disolviendo nosotros hoy tenemos el gran compromiso lo que hemos decidido quedarnos en el país y aquellos que no pueden irse del país de tratar de rescatar lo que nos queda del país para poder reconquistar los sueños aquel que es chavista para reconquistar los sueños que en algún momento el chavismo le movilizó y que hoy sabe muy bien que está defraudado aquel que no es chavista o que es opositor para que pueda democráticamente ofrecer a la gente también la posibilidad de ver si una opción de derecha de centro democrático pueda convencer a las mayorías de eso necesitamos profundamente democracia para que cada quien sobre sus ideales pueda persuadir y tener la posibilidad de persuadir a la mayoría del proyecto que quiere defender nosotros defendemos un proyecto de izquierda y estamos tratando de convencerlos a ustedes de que puedan sumarse a ese esfuerzo cada quien en lo suyo pero lo primero que tenemos que defender es el derecho a poder tener posición política y eso es lo que hoy nos planta nos pone de pie porque hoy lo que estamos defendiendo profundamente es esa democracia participativa y protagónica consagrada en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y protagónica y protagónica y protagónica de la república